Hemos mantenido una reunión con los representantes de las vecinales involucradas en algunos de los cambios de recorrido que se están evaluando en el marco de la Mesa de la Emergencia, que es una mesa que se convocó hace unos días en donde estuvimos compartiendo información sobre el estado de situación del sistema de transporte público colectivo de la ciudad, que recordemos están en una situación compleja, de que hemos evaluado algunos cambios que conllevarían una mejora en la frecuencia. Las modificaciones que estuvimos conversando tienen que ver con el recorrido que realizan las líneas 4, 5 y 8 en los barrios centenarios y barrio San Lorenzo particularmente, donde la línea 4 va a empezar a hacer el recorrido que hacía en el barrio San Lorenzo la 5, generando un intercambio de estas dos líneas para optimizar la vinculación, sobre todo de los vecinos que toman el colectivo en el barrio San Lorenzo, hacia el centro, mejorando la frecuencia, pudiendo darle previsibilidad, que es algo muy importante en lo que estamos queriendo trabajar con las empresas, y también para darle mayor fluidez al recorrido de la línea 5 directamente desde el barrio Centenario. También algunas modificaciones vinculadas con la línea 2 en el barrio El Pozo, fundamentalmente para darle previsibilidad a donde van a esperar los vecinos y vecinas el colectivo, que hoy es un tema complejo en el barrio y queremos darle previsibilidad, así que hemos también estado definiendo ese cambio. Cambios van a ser graduales porque tenemos que trabajar la comunicación, la difusión de la información para que los vecinos lo tengan claro, y también la señalización. Pero la idea es una implementación a partir de la primera quincena de febrero, y un monitoreo, que es lo que también estuvimos conversando con las vecinales, cómo vamos a monitorear estos cambios para recibir también las opiniones de los usuarios, nos parece fundamental poder tener esta mesa, también convocar a las demás vecinales de la ciudad para ir trabajando en conjunto en los cambios que queremos en pos de la licitación del transporte público, que es el objetivo que tenemos en la gestión por decisión del Intendente. Fue una charla muy fructífera, se sumaron muchas ideas buenas, va a haber algunos beneficios de combinaciones de líneas que van a facilitarle a la gente, no tener que hacer grandes caminatas como para tomar un colectivo. Hay algunas cosas que le van a beneficiar al usuario, y bueno, entre todos creo que sumas.